Congresista Arge Marachín. Gracias, Presidente. Presidente, debe llamar poderosamente la atención al Congreso de la República lo que está sucediendo en base a una delegación de facultades legislativas al Ejecutivo para normar el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Resulta, Presidente, que no solamente no ha podido con sus normas el Ejecutivo formalizar ni siquiera el 1% de la minería artesanal, sino que en el proceso de interdicción se viene cometiendo abusos, abusos significativos en los que han destruido maquinaria de trabajo de estas empresas mineras que empezaron probablemente a trabajar primero en carretilla, luego han ido a través de préstamos, a través de un manejo económico con su propio esfuerzo a lograr comprarse alguna maquinaria y entonces resulta que cumpliendo los pasos que le fija la norma, cumpliendo todas las exigencias y estando en proceso de formalización, han sido bombardeados. Cuando la norma misma señala que pueden hacer una interdicción cuando están la maquinaria en operaciones, pero no la maquinaria cuando está estática, cuando está en sus almacenes. Entonces, definitivamente, presidente, creo que el señor Urresti, quien es un general que está a cargo de este proceso, está extralimitándose en sus funciones y el Congreso de la República en su labor de fiscalización definitivamente tiene que tomar cartas sobre el asunto. Yo felicito a la Comisión de Pueblos Andinos y Medio Ambiente que ha formado una comisión investigadora sobre este caso. Hemos sido varios congresistas a madre de Dios, el congresista Ángel Neira, el congresista Néstor Valky, el congresista Alejandro Llovera, el congresista Amado Romero y mi persona. Y hemos comprobado in situ que allí ha sucedido una guerra interna que los medios de comunicación no han difundido porque probablemente el gran poder de las mineras transnacionales sean las que estén interesados en sacar a los pobladores de madre de Dios para introducir sus tentáculos ellos allí porque hay buenas vetas de oro, indudablemente. Y yo creo que acá debemos fijar una posición. Yo tengo una posición de respaldo a los peruanos y de una fijación de política que permita un proceso de formalización amigable. Creo, presidente, que un gobierno peruano lo que tiene que hacer es ayudar a los peruanos para que se formalicen. Todos ganan, no solamente en su tributo, sino en el cuidado del medio ambiente y en todo el proceso de la cadena de comercialización que son temas abandonados por el Estado y que estas normas persecutorias lo único que pretenden es sacar a la población de madre de Dios quien sabe para introducir a las mineras grandes porque no hay otra justificación. Peor aún cuando se interdicta a empresas que están en pleno proceso de formalización. Peor aún cuando en Arequipa, por ejemplo, se dinamita a una planta de gravimetría para el procesamiento del oro, eminentemente ecológica. Creo, presidente, que le queda una gran responsabilidad a esta comisión que se ha formado en la Comisión de Pueblos Andinos y esperamos que dé los resultados que realmente el Perú espera. Muchas gracias.